Este es el cartel que luce en la puerta de la oficina central del BBVA en la calle Real de Arrecife, que ha sido cerrada al activarse el protocolo contra el coronavirus. Pese a que en este momento al cierre de este informativo no se ha registrado un caso positivo, la dirección de esta entidad decidía el cierre por precaución ante la sospecha de que una trabajadora pudiera tener los síntomas del COVID-19. Por motivos preventivos se decretaba el cierre de la sucursal y se insta, tal y como dice en el cartel de entrada, a los posibles clientes que acudan a la oficina más cercana, que es la situada en la calle Manolo Millares, antigua calle José Antonio.